Música Amigos y amigas de Bolas de Fuego con nuestra cámara delivery, una vez más nos hemos venido acá a Ovar, aquí donde también nos atienden en Borges y Maipú, en Olivos, porque nos visitan los muchachos de Cargaviva. ¿Cómo andan muchachos? Todo bien por suerte, muchas gracias por la invitación. No, por favor, querido, por favor. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que queríamos tenerlos acá. Gracias, gracias. Fue buenísimo, fue muy bueno. Lautaro Barceló, cantante de Cargaviva. Nicolás Poyoli, bajista. ¿Quién falta, Nicolás? Es Federico Masi, es el baterista que se nos fue de viaje, de imprevisto, pero ya lo tenemos con... Suena feo eso, se nos fue de viaje, imprevisto, suena como que el muchacho partió. Llevemos tranquilidad a los hogares, por favor. ¿Él está bien? Creemos que sí. Música Surgió Cargaviva estando, paseando, yendo a ensayar, un camión con un acoplado de los que transportan justamente Cargaviva de ganadería. Dijo, mira, el nombre pega, tiene doble sentido. Así que, bueno, fue el nombre, así espontáneamente. Música Una fusión entre funk, metal, rock, tirando el hard rock. Y se pudo consolidar el estilo con la integración del baterista y el cantante que tenemos acá. Era amigo de Joaquín de la secundaria y una vez que estábamos entre copa y copa a la noche, surgió la propuesta de integrarme a la banda, le dije que no había problema, y así quedé. Música Nosotros creemos que uno lleva una idea cada vez que nos juntamos, y esa idea se vuelve de todos, porque cada uno va aportando diferentes cosas, esa idea principal. Hablamos de una letra, por ejemplo. Una letra o algo musical, cualquier cosa, cualquier tipo de idea. Porque capaz llegamos y decimos, che, queremos armar un tema que hable de esto. Entonces nos juntamos y, bueno, vamos a ir tirando ideas, hasta lograr esa obra de arte que queremos llegar. Y el video fue realmente algo nuevo para nosotros, habíamos grabado un disco. Dios y el Diablo es? Dios y el Diablo es un video que nos pueden ver a nosotros tocando, como, bueno, es nuestro primer video, hicimos mostrar eso, la banda en vivo como suena. Y fue algo totalmente nuevo para nosotros, nosotros ya veníamos de grabar un disco, pero la experiencia en sí del video era como medio rara. Nosotros veníamos con una banda, como dijo Nico, medio funk al principio, mezclado con rock, y últimamente estamos como haciendo más cosas más... Más pesaditos. Más pesaditos y también tirando más bases para que el señor Barceló pueda rapear, por así decirlo, con influencias de bandas como, por ejemplo, Molotov, que siempre se caracterizan por tener un estilo bien marcado. Nuestro primer EP, No Puedo Parar, grabo en MSL Records, está en la página de la banda y en YouTube, lo buscan, Cargaviva, No Puedo Parar, full EP. El disco ondula en lo que es justamente el funk y el metal, juntando influencias de, no sé, Risco Chili Paper, Primus, Molotov, algo de Babasónicos de la primera época. Tratamos de mantener justamente en lo musical, siempre manejar una impronta propia, que expresa la libertad que tenemos al tocar. Y ahora la idea es seguir tocando, seguir haciendo lo que es una gira por todo lo que es la provincia, salir a tocar más que nada, innovar también, buscar nuevas, por así decirlo, nuevas canciones para hacer, seguir conociendo otras bandas también para generar un contacto. Nosotros creemos que en estos momentos a veces las bandas se hacen muy difícil tocar y por eso creemos que hay que estar siempre, todas las bandas, integrar un pequeño grupo y salir juntos a tocar, para más o menos como para poder crear una escena, por así decirlo. Bueno chicos, siempre vale la pena intentarlo, así que sigan perseverando por el camino del rock, que les va a ir bien. Gracias por estar en Bola de Fuego. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!